¿Cómo cambiar un vendaje? En este video hablaremos sobre cómo cambiar el vendaje del catéter venoso central de su hijo. Usted tiene que cambiar el vendaje de la línea central cada 7 días, o si se afloja, se ensucia o se moja. Siga estos pasos. Reúna los materiales. Necesitará desinfectante para manos, un kit de cambio de vendaje, un biopatch, una mascarilla médica, guantes estériles, un recipiente de basura y un dispositivo de fijación si se lo recomendaron. Luego, prepárese para cambiar el vendaje. Si es posible, pida que alguien le ayude a cambiar el vendaje. Prepare un espacio de trabajo limpio. Lávese las manos antes de tocar los materiales. Puede lavárselas bien con agua y jabón si están sucias o usar desinfectante para manos si están limpias. Abre el kit. Toque solamente los bordes del paquete. Busque con cuidado los guantes estériles y déjelos a un lado. Quienes estén en la habitación deben colocarse una mascarilla. Vuelva a lavarse las manos. Abre los demás materiales estériles y colócalos en el área estéril. Quite el vendaje viejo con cuidado y tíralo a la basura. Asegúrese de no tocar el sitio donde está puesta la línea central. Lávese las manos de nuevo antes de cambiar el vendaje. Colóquese los guantes estériles y déjelos puestos todo el tiempo. Tenga cuidado de tocar únicamente el área estéril. No toque nada más. El kit puede traer hisopos clora prep o uno de esponja para limpiar la piel. Si tiene uno de esponja, apriete los lados de la esponja hasta que se humedezca. Si el kit trae hisopos, limpie la piel con cada hisopo durante 10 segundos. Si el kit trae una esponja clora prep, frote durante 30 segundos un área de 2 pulgadas de la piel alrededor del sitio, incluyendo el catéter. Deje que la piel se seque al aire por completo. No abanique el área con la mano para secarla. Si puede, haga un pequeño bucle con la línea central, manteniendo la línea alejada de la ostomía, la sonda G o el pañal. Luego aplique el Biopatch. Coloque el vendaje transparente sobre la línea central. El punto de salida debe quedar en el centro de la ventana transparente. Presiónelo suavemente contra la piel desde el centro de la ventana hasta que el vendaje se pegue bien. Despegue el protector de la orilla adhesiva y presione suavemente todos los bordes. Asegure que el borde del vendaje quede sellado con la cinta del kit. Aplique un dispositivo de fijación. Quítese los guantes y deséchelos. Llame al personal médico o de enfermería que atiende a su hijo si el sitio donde está puesta la línea central está enrojecido o depurando líquido, si su hijo tiene fiebre o siente dolor en el sitio, o si el catéter parece más largo o más corto que antes. Llame siempre que tenga preguntas o inquietudes. ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! här Voy a poder hacer 욕!